De la ilusión de dos amigos, nace Rama en el año 2001. Ahora mismo en Rama estamos ofreciendo servicios integrales, desde pequeña maquinaria, lo que puede ser un taladro, una aspiradora, un martillo eléctrico, hasta una excavadora de gran tonelaje, hasta 30 toneladas, una plataforma de 43 metros, etc. Hacemos un servicio un poco integral de todo tipo de maquinaria, tanto para la obra privada como para la obra pública. En su momento, en el año 2007, fuimos la única empresa de capital privado que estuvo en tercer lugar en España. Había dos mayores que nosotros, pero con capital de fondos inversores. Y a día de hoy, en 2019, además de ser empresa de alquiler la más grande de Galicia, creo yo, desde hace unos años hacemos reacondicionado de máquinas usadas y las vendemos prácticamente como si fuesen nuevas. Tenemos clientes desde el autónomo normal con su empresita de pintura o su empresa de reformas, hasta clientes grandes cuentas, como puede ser Acciona o grandes subtes, etc. En este momento tenemos tres distribuciones, que es cubota, máquina de construcción, excavadoras y demás, MOVES, con las plataformas elevadoras sobre camión, sobre furgón, todo terreno y demás, PRECUSA, que son módulos de oficina y demás. Y con estas tres distribuciones, pues hemos decidido montar este stand, la feria de construcción de Vigo, junto con dos de nuestras unidades de máquinas reacondicionadas. Con las distribuciones de los servicios oficiales, también nos obliga a que máquinas, que aunque no las hayamos vendido a nosotros, de darle ese servicio post-venta. Nosotros al final, al dar un servicio integral, desde la primera llamada de teléfono hasta presentarnos en persona, asesorarlos correctamente desde el departamento comercial, tenemos un departamento logístico con nueve camiones y dos góndolas a disposición también del servicio, Entonces, tenemos un amplio abanico, como te decía, para poder darle un servicio integral al cliente y solucionar los posibles problemas o inconvenientes o retos o dificultades que le puedan salir en obra para ejecutarlas y resolver esos problemas. Que trabajen en Rama debemos estar cerca de 50 personas, además de otras 18 o 20 personas más o menos que hay en la empresa que nos transporta las máquinas, etcétera, etcétera. Una atención telefónica 24 horas y un servicio de taller 365 días. Entonces, sobre todo en industria, en obras de fin de semana, en obras que hay que trabajar de noche, etcétera, pues siempre están cubiertos. La inversión para equiparar el parque de elevación con el parque de maquinaria generalista, por así llamarlo, se empezó a hacer en 2015, llegando en 2019 a equiparar el parque de elevación con el parque generalista, superando las mil máquinas. Las personas son importantes porque yo puedo hacer lo que sea, pero si no tengo personal a mi lado que me acompañe, es total y absolutamente imposible que la empresa funcione y que la empresa ande para arriba. Tenemos el cliente, si estamos en una escala de valores, aquí arriba, pero esta empresa tiene un dueño o unos dueños o un jefe que se preocupa que los empleados estemos a este nivel de satisfacción. Y esto es algo muy importante porque el cliente satisfecho es nuestro compromiso, pero el empleado satisfecho es muy importante. Y que ese empleado tenga el mismo compromiso que todos nosotros tenemos desde la parte de dirección, desde gerencia, desde arriba, por así decirlo, para mí es lo más importante, junto con el cliente. Si algo exijo a todo mi equipo y a mí mismo más que nadie es que el cliente satisfecho es nuestro compromiso. Llevamos cinco años desde que el grupo Mayfus adquirió las unidades productivas y lo que quiero agradecer es, por supuesto, a Isaac Álvarez por apostar por nosotros. Quiero dar las gracias a todo el equipo que me acompaña todos los días de trabajo porque sin ellos no podríamos ser nada. Así que, equipo, director general, presidente, gracias, gracias y gracias. Gracias.